¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo al máximo tu verdadero potencial? En un mundo lleno de distracciones y estrés, es fácil sentirse desconectado, perdido, o incluso atrapado en una rutina. Pero, ¿qué tal si te dijera que dentro de ti ya existen todas las herramientas necesarias para crear una vida llena de propósito, paz y auténtica felicidad? Hoy quiero invitarte a un viaje hacia el despertar de tu verdadero potencial, a través de cinco principios espirituales que han cambiado vidas alrededor del mundo. Cada uno de estos principios está diseñado para que te conectes más profundamente contigo mismo y con los demás. Principio 1. Vive en el ahora. La vida sucede aquí y ahora. La atención plena, o, mainfellnis, nos ayuda a conectar con el presente y a dejar de preocuparnos tanto por el pasado o el futuro. Es en este instante donde reside la paz que tanto anhelamos. ¿Te animas a practicarlo? Principio 2. Escucha tu sabiduría interior. Cada uno de nosotros posee una sabiduría interna que rara vez escuchamos. Esa voz intuitiva te guía en cada paso, solo debes aprender a escucharla. Al hacerlo, encontrarás respuestas a preguntas profundas y claves para tu bienestar. ¿Estás listo para escuchar tu verdadera voz? Principio 3. Rompe con los patrones negativos. Muchas veces nos sentimos atrapados no por lo que sucede afuera, sino por lo que llevamos dentro. Creencias limitantes, como el miedo al fracaso, nos mantienen en una prisión mental. Hoy es el día para romper esas cadenas y abrirte a una vida llena de posibilidades. Principio 4. Cultiva la compasión y la empatía. Cuando cultivamos compasión y empatía, nos unimos en lugar de dividirnos. Este principio no solo transforma nuestras relaciones, sino que también sana nuestras emociones. Porque al dar, también recibimos. Piensa en un momento en que alguien mostró compasión hacia ti, cómo te hizo sentir. Principio 5. La alquimia del pensamiento positivo. La verdadera alquimia no convierte metales en oro, sino nuestros pensamientos en paz y nuestro sufrimiento en sabiduría. Si decides cultivar pensamientos positivos, estás transformando tu vida en algo precioso y duradero. Estos cinco principios tienen el poder de transformar tu vida desde dentro, devolviéndote al presente, conectándote con tu intuición y ayudándote a romper con lo que ya no necesitas. Ahora, me encantaría saber cuál de estos principios resuena más contigo y cómo podrías aplicarlo hoy. Si este mensaje te inspiró, compártelo con otros. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que buscan una vida consciente y significativa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que puede cambiar vidas. Soy de Alchemist, nos vemos en el próximo video.